Es un reto, de verdad que es un reto porque para mí es mi primera niña y como tú lo has dicho, pocos se duermen, pero yo creo que mi esposo y yo hemos sido como que bendecidos porque ella duerme toda la noche, no se despierta, que eso es muy bueno, pero igual se levanta temprano y yo también tengo que ayudar. Mi esposo me ayuda mucho en tanto de atenderla a ella, pero igual también yo me tengo que levantar porque yo quiero compartir también con ella, porque cuando yo llego después del juego, ella está dormida y a veces no puedo verla, no puedo convertir y me hace falta, pero yo creo que ha sido un reto para mí, pero de verdad que lo disfruto todos los días. Yo pienso que ahora cuando uno tiene un hijo, ya uno es como un modelo a seguir y tanto como son los, yo también siempre lo veo antes de tener mi hija, yo siempre trato de jugar al béisbol como debe ser, siempre dando al 100% porque yo sé que hay muchos niños fanáticos que los ven a uno como un modelo a seguir y siempre uno tiene que dar el ejemplo, siempre busco hacer las cosas buenas para el ejemplo. Ahora que tengo mi hija, mejor, la va a hacer lo mismo, darle el ejemplo a ella, darle el ejemplo a seguir, de hacer las cosas buenas por todas las situaciones que yo he pasado, de siempre seguir adelante, de siempre luchar y luchar por sus sueños y yo la voy a llevar en todo eso como mis padres fueron conmigo. Todos los días es un reto, todos los días es un reto porque es algo tan increíble como los niños hacen algo nuevo cada día. Para mí en el principio fue un reto cambiar los pañales cambia los pañales y mira fue un reto muy grande por el olor de los pañales cuando los niños hacen, tenía que estar así. Y todavía, todavía, pero es un reto pero de verdad que eso cada día lo disfruto, lo disfruto y pero para mí todo es un reto y cada día que pasa me enamoro más de mi niña. Mira, yo creo que mis padres, tanto como mi papá como mi mamá, ahorita estamos hablando con mi papá, ellos han sido la clave especial para yo estar aquí donde estoy. De verdad que ellos han sido un apoyo incondicional como todo padre, como todo padre es el apoyo incondicional y él siempre me he encargado de tener mucha disciplina, trabajo fuerte y dedicación, que haciendo esas cosas uno puede lograr lo que uno quiere. Y momentos bajos que tenía, él siempre estuvo ahí dándome la mano y diciéndome, hijo, tranquilo, que vamos a salir de esto, vamos a buscar la forma de cómo mejorar y todas esas cuestiones. Y yo digo que por eso es que yo estoy aquí ahora mismo por mis padres. Muchas me dio mi papá, muchas, tanto buenas como de regaños, como de todo. Y para mí no hay ninguna específica porque todas fueron muy importantes. Siempre mis padres buscaban la forma de cómo orientarme, de cómo ayudarme en las pequeñas cosas cuando todo iba mal y también cuando las cosas iban muy bien, porque no siempre hay que, mis padres no siempre se acerquen a mí cuando las cosas van mal. Cuando van bien, siempre también se acerca a seguir, ok, mantenerme por el lado bueno. Pero de verdad que, mira, pues a mí fue una de las cosas también que yo siempre me acuerdo cuando yo, los cardenales me dejaron libre, que yo los llamé ellos, lo primero que me dijeron, hijo, tranquilo, no se preocupe, que aquí están sus padres, su familia, los vamos a apoyar y estamos bien y algo vamos a hacer, vamos a solucionar para que usted siga jugando. Y eso fue una de las cosas muy importantes.